La respuesta es no. La reina Margarita no ha abdicado en la princesa Mary, esposa de su primogénito Federico, con tanta noticia revolucionaria de la realeza como la que supimos del rey Carlos Gustavo de Suecia, reduciendo el número de miembros de la familia real sueca a tres como núcleo central. Anteriormente la Casa de los Borbones hace ya años, concretamente cinco, y anteriormente también, por imperativo circunstancial que hizo que el rey Juan Carlos abdicase, apartando también de la agenda a las infantas Doña Cristina y Doña Elena, para reducir el choque que terminó de dar Felipe VI, el rey actual, cuando se proclamó en 2014 y despojando del título de Duques de Palma a su hermana Cristina y su yerno Iñaki Urdangarín, actualmente, que vuelve a casa por Navidad por un permiso penitenciario. ¿Qué más? Ah, pues ahora mismito, el desplome en caída libre del príncipe Andrés, duque de York, por orden de la reina Isabel II de Inglaterra y de su heredero Carlos, príncipe regente. Y, según se está diciendo, una muy probable abdicación de la monarca Isabel II, pues fíjate tú que lo de Mérida y Dinamarca es pecata minuta, pero muy que muy pecata, pecata, pecata minuta. ¿Qué el panorama royal pinta también en revisión? Pues de eso, queridos amigos, no está habiendo ninguna duda. Pero hablemos ahora de la princesa Mérida de Dinamarca, nombrada recientemente regente de la corona danesa, en una discreta ceremonia el pasado mes de octubre. A partir de ese momento, queridos amigos, Mérida de Dinamarca, que se convirtió en princesa danesa hace 15 años, podrá cumplir, y lo está haciendo, con las obligaciones que tenga la reina Margarita como jefa del Estado, cuando ella no pueda hacerlo, por ejemplo, cuando viaje al extranjero, por ejemplo. Actualmente, el príncipe Federico, su heredero y esposo de la princesa Mary, es quien asume normalmente el papel de su madre, aunque también fueron nombrados regentes en el pasado el príncipe Joaquín, hermano de Federico, y también la princesa Benedicta, hermana de la reina. Es, por tanto, un movimiento de confianza y de reconocimiento de la monarca danesa hacia la australiana de origen irlandés, que ejercía de abogada en Sydney, Australia, cuando su esposo, el príncipe, y ella se conocieron. Otro flechazo, queridos amigos, que enlazaba la realeza más arraigada de Europa con otro nuevo continente, el Oceánico, estrechando así lazos mucho más allá de nuestras fronteras añejas. Se habló de que la reina Margarita no hizo la ola precisamente con este órdago de su hijo Federico, pero la cosa se parecía muchísimo al que hizo Felipe de Borbón para casarse con Leticia Ortiz Rocasolano, hoy reina consorte de España. De hecho, hasta en muchos detalles estilísticos, queridos amigos, se acercan estas dos royals profesionales de sendas actividades que aceptaron el reto de ser princesas y luego reinas. Pero entonces, Mary, ¿es que le quita el puesto a su marido el conde de Montpesat? Federico, ¿qué cosa tan loca, no? Esto lo tiene ni pies de cabeza, queridos amigos, piensan algunos. Bueno, pues no es eso, sino un paso extraordinario previsto y voluntario de la soberana, su suegra, la reina Margarita de Dinamarca, que no tiene ninguna intención, según se está publicando, de abdicar, porque ella entiende que ser reina no es una elección, sino una obligación, un deber por nacimiento, ya que la corona, como todo el mundo sabe, se rige por principios que exceden y apartan todo plebiscito. Así que nada, queridos amigos, para que todo se diga igual, las cosas deben cambiar. Y este movimiento de la corona real danesa entra en la dinámica de la casa, una institución marca de país con enorme y buena reputación dentro y fuera del país escandinavo. ¡Gracias!